... ...nos gustaba salir mucho y una noche pues la conocí... ...y después como era verano me invitó a las fiestas de su pueblo... ...y se forjó una amistad que al año siguiente pues salgábamos juntos... ...queridos familia, queridos amigos y queridos José Antonio e Isabel... ...que os acompañamos en esta tarde, en este día en el que os vais a dar el si quiero... ...en el que venís a la iglesia a prometeros y a confiaros en uno al otro... ...váis a aprender un camino juntos... ...un camino que no sólo es que lo transitéis juntos sino que a partir de hoy... ...vuestra mirada va a ser la misma mirada y vuestro caminar va a ser el mismo camino... ...amar a la otra persona no significa sólo caminar juntos sino que significa... ...mirar los dos en la misma dirección. ...isabel, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti... ...isabel, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti... ...alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. ¡Gracias! 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 ¡A la cordillante y venuda! ¡A la gloria! ¡A la gloria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!